Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos una vez más con ustedes aquí en este que es su salón de encuentro con sus amigos de Econews Agency. Los saludo deferentemente desde la ciudad de Nueva York, capital del mundo. Una ciudad que en los últimos días ha estado en la picota pública por el rebrote de la pandemia, pero sobre todo por el acorralamiento económico que ya se está sintiendo. Una ciudad emblemática y bulliciosa que parece un cementerio en los últimos meses. Se ha perdido prácticamente todo, la gente ha perdido la ruta y la ciudad adolece de una serie de cosas que los que vivimos por años en esta ciudad no pensábamos que podía suceder. De todas maneras, darle las gracias a ustedes por estar ahí. Hoy quiero hablar y compartir un artículo del escritor Arismendi Díaz Santana, aparecido en los medios dominicanos en días pasados y que él tituló El cambio incluye eliminar los privilegios. Vamos a abordar este tema de Arismendi Díaz Santana, dada la importancia del mismo, para que ustedes tengan una idea de cómo se está manejando todo en la República Dominicana. El que analizamos y compartimos con ustedes es el comentario escrito en la prensa dominicana de Arismendi Díaz Santana, titulado El cambio incluye eliminar los privilegios. Antes que penalizar más a la clase media, es necesario eliminar todas las pensiones privilegiadas y los planes de retiro creados al margen de la Ley 87-01 que son subsidiadas con los impuestos de todos los contribuyentes. Confieso mi sorpresa al ver los impuestos incluidos en el proyecto de presupuesto del 2021 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Ello así porque conozco el programa de gobierno del PRM y la oferta del presidente Abinader sobre una reforma fiscal integral y equilibrada. Esto a pesar de que en el discurso pronunciado la semana pasada por el presidente Abinader, este se comprometió a reestudiar el caso de estos impuestos y fue acogido de muy buena forma por el pueblo dominicano. Pero hay que ver hasta dónde llegará el presidente con estas medidas o si al final tomará la decisión de buscar el dinero que los peledeístas se robaron del erario público durante todo el tiempo que estuvieron gobernando la República Dominicana, a pesar de los cantos de sirenas y pataletas que Danilo y su grupo están dando después que el presidente Abinader le hablara a los dominicanos en un discurso a la nación y al mundo. Por más que se diga que se trata de un simple anteproyecto y que será consensuado con la población, lo cierto es que las autoridades hicieron exactamente lo mismo que las anteriores, ya que no explicaron su contenido e impacto social, cero cambios, subestimando las exigencias de cambios reales de la gente. La gente, y lo sabe el presidente Luis Abinader y su gabinete, y lo saben también la gente del PRM y sus aliados, la gente, el pueblo dominicano quiere un cambio real, quiere un cambio auténtico, pero sobre todo quiere que se aplique la ley a todos los ladrones que depredaron el erario público. Con sobrada razón, amplios sectores de la sociedad y de la opinión pública consideran que esta mini reforma tributaria empobrecerá a la clase media y sin perder ni un segundo, han llamado a la población a rechazarlos porque atentan contra el presupuesto familiar en un momento de crisis y de grandes sacrificios, no solo de los dominicanos, sino de todo el planeta. Tal vez por la medida y los llamados que se hicieron a través de las redes sociales, el presidente Abinader se apresuró a hablarle a la nación en un discurso sopesado y un discurso en el cual trató de calmar los ánimos de los dominicanos. Estas amenazas y sus implicaciones obligó a esa rápida intervención del presidente Abinader para calmar ánimos y el nerviosismo de las redes sociales. Lo lamentable es que, con solo 50 y pico de días de gobierno, se haya roto la tregua de los primeros 100 días que tradicionalmente se les concede a los nuevos gobernantes. Ustedes, que me han seguido por meses, ya por año, saben que nosotros desde el principio habíamos dicho que no daríamos ni un céntimo de segundo porque el PRM era copartícipe de los actos de corrupción a que no sometió el gobierno del PLD y, sobre todo, fueron partícipes de muchas de las teabluras que el PLD y su grupo hizo cuando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, el PRM apoyó las teabluras de Danilo y de Leonel. Hay que analizar que los impuestos no eliminación de los privilegios de las minorías, o sea, hay que balancear, hay que ver cuál es la situación de las minorías, qué va a pasar con los nuevos impuestos, pero qué debe pasar con los que se hicieron con el botín del país, qué va a pasar con los que tienen pensiones leoninas, qué va a pasar con aquellos que ya han sacado prácticamente todo el dinero de la República Dominicana y lo han llevado a otros países. A pesar de los avances institucionales en el campo de la justicia y de la lucha contra la corrupción, el presidente Abinader tendrá que emplearse a fondo para demostrar que el cambio real prometido incluye eliminar múltiples privilegios de minorías con un costo fiscal millonario pagado con los impuestos de todos los contribuyentes, incluyendo los que viajamos a la República Dominicana y que pagamos impuestos en los más altos costos de vuelos y de impuestos que se aplican aún, siendo nosotros dominicanos que llegamos al país y no se nos dan las prioridades que se le dan a los dominicanos de adentro. Lógicamente, el tema del presupuesto nacional y de los impuestos subyacentes toca de lleno al sistema dominicano de seguro social, por lo que estamos obligados a abordarlo desde la óptima de los afiliados tanto en lo relativo a la salud como a las pensiones, algo que también el gobierno debe tomar en consideración en los meses y en los días por venir. La buena noticia es que el proyecto de presupuesto incluye un monto equivalente a 107 mil 135 millones para salud pública, muy superior al nivel de los gobiernos del PLD, cumpliendo con el compromiso del presidente Abinader y de su partido de asignar mayores recursos al sector salud. Claro, este aumento es necesario para combatir el terrible mal que nos azota, que es la pandemia, que también enfrenta al mundo entero y que en nuestro país, la República Dominicana, ha causado unos 2 mil 160 fallecimientos y 120 mil infectados. En esta lucha, las nuevas autoridades han logrado mucho mejores resultados que sus antecesoras y esperamos que el gobierno de Luis Abinader continúe por esa misma línea. Los grupos sociales que han reaccionado al intento de imponer nuevos impuestos señalan que no están dispuestos a aceptarlos y que van a volver a las movilizaciones populares para impedirlo. Proclaman que antes de hablar de nuevas cargas impositivas, hay que continuar saneando el gasto público, cerrar instituciones inoperantes e innecesarias y eliminar salarios y pensiones de lujo que todavía existen en este gobierno, porque va en ese renglón al paso del pavito. Consideran, además, que el sacrificio debe centrarse en las minorías privilegiadas que son subsidiadas con los impuestos que paga la población toda. La Fundación Seguridad Social para Todos comparte esos criterios y se adelantó recabando 1.319 firmas de ciudadanos que de manera espontánea y responsable solicitan la eliminación del barrilito y el cofrecito que ha sido un fuerte dolor de cabeza que solamente ha favorecido a los diputados dominicanos, delincuentes analfabetos que se hicieron políticos simple y sencillamente para buscar dinero y buscar exoneraciones más pasaporte diplomático para ellos y sus familiares y que fueron letrinas desbordadas que en nada favorecieron al pueblo dominicano. Antes que ponerles nuevas cargas a la clase media y a la población en general, es necesario eliminar todos los planes de retiro que operan al margen de la Ley 87-01 de Seguridad Social. Estos planes fueron creados para burlar el principio de la solidaridad social y para asegurar pensiones y jubilaciones privilegiadas a costa de los impuestos pagados con muchos sacrificios por todos los contribuyentes. Una tarea titánica la que le espera a Luisa Binader para poder retomar la fe de los dominicanos que lo están viendo con cierto reojo porque es como amagar y no dar, apretar y flojar y Luisa Binader no puede darse el lujo de meter la pata porque los dominicanos le dieron la oportunidad sabiendo que todos pensaron y aún siguen pensando una gran mayoría que él es una soberana Tayota. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario y no se olviden de darle a la campanita, compartir este mensaje y sobre todo darle a seguir para recibir nuestras notificaciones. Hasta entonces.